Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got hero, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't lie Sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Para, 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 para mi arena Cuando por la venta, para, para, para Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y porque yo también決ito está bien Uno 나że Sabés Podrín 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 Podrín